El reconocido periodista y comunicador Gustavo Adolfo Infante ha despertado cierta atención en relación con uno de sus colaboradores en su canal de YouTube. Y es que desde hace algunas semanas el doctor Alexis Lodigiani dejó de ser visto en la sección de salud y alimentación, generando intriga entre sus numerosos seguidores. Recientemente se dio a conocer que Gustavo Adolfo Infante tomó la decisión de separarse de su colega y amigo debido a diversas situaciones que obstaculizaban el flujo adecuado durante el desarrollo del programa dirigido por el periodista, lo que resultó en la terminación del contrato del colaborador. Fue precisamente en su canal de YouTube donde Infante explicó los motivos que llevaron a la ausencia de Alexis Lodigiani frente a las cámaras, dejando claro que no tiene la intención de reincorporarlo a su programa. Asimismo, según lo expuesto por el presentador, el doctor Alexis incumplió en varias ocasiones al cancelar su participación durante el programa debido a compromisos personales, como la celebración de su cumpleaños y la asistencia a una conferencia. Hoy el doctor Alexis Lodigiani tenía que estar aquí y lleva tres semanas sin venir porque está ocupado. Le llamamos hoy y dijo no voy a ir porque es mi cumpleaños. La semana pasada no vino porque tenía una conferencia. La anterior no recuerdo por qué y la otra vez tampoco iba a poder venir, reveló Infante. Esto hizo que de manera firme Gustavo Adolfo Infante enfatizará que él está comprometido con los espectadores y que no tolerará que otros falten a ese compromiso. Si alguien como el doctor Lodigiani a quien aprecio mucho no muestra interés en ustedes, el público, yo tampoco tengo interés en él, mencionó Adolfo para concluir. No cabe duda que el caso entre Gustavo Adolfo Infante y su colaborador, el doctor Alexis Lodigiani, nos muestra cómo las dinámicas laborales pueden verse afectadas por compromisos personales y profesionales. Asimismo, la transparencia de Infante al abordar el tema en su canal de YouTube es digna de reconocimiento, ya que demuestra su compromiso con la audiencia al explicar los motivos detrás de la ausencia de Lodigiani. ¿Qué opinas al respecto? ¿Crees que es importante que los profesionales mantengan un equilibrio entre sus compromisos laborales y personales? Entre otros temas, Nicola Porchela responde ante acusaciones de estafa por parte del chef. Si quieres saber más sobre el tema, a continuación te compartiremos el siguiente link.